La angustia de enfrentar una lesión tras un accidente de auto es aterradora, especialmente si eres el pilar de tu hogar. El estrés de cuidar del bienestar de tu familia puede desembocar en depresión. Decirte que hay una calculadora que garantiza tu compensación legal o una cura milagrosa para todo sufrimiento sería mentir. Nadie debería prometer millones de dólares a quienes han sido víctimas de un accidente. Cada caso es único. Hemos hablado con personas que han sufrido un accidente y podemos sentir la desesperación en sus voces. La frustración de no saber si podrán pagar a un abogado o la ansiedad de no saber cómo manejar el dolor sin perder el trabajo. Tal vez seas tú donde esta situación te ha llenado de temor y no encuentras cómo salir adelante. En Accident Agent NJ, te escuchamos. Reconocemos los desafíos que enfrentan las personas tras un accidente. No hacemos promesas vacías. Contamos con la dedicación de representantes legales y profesionales médicos dispuestos a ayudarte a mejorar tu situación económica y establecer tus tratamientos médicos. Accident Agent NJ. Tu guía a la sanación y la justicia empieza aquí.